Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha pasado más de una semana desde que ha salido la caja 20 aniversario y es una caja que todos esperábamos que fuese bastante mejor. Vamos a hacer un repaso a ella, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla y es que hay un montón de skins que pienso yo que serían muy mejorables, a pesar de que sí es cierto que hay algunas que son una auténtica bestialidad. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a crear nuestra propia caja 20 aniversario, una caja que yo pienso que es infinitamente mejor y espero que compartáis mi opinión. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa caja. ¡Let's go! Y al tratarse de una caja, evidentemente la vamos a dividir en varios rangos. Vamos a empezar con las armas azules, moradas, rosas, rojas y por último los cuchillos, que también quiero hablar de los cuchillos. Así que vamos a ello. Primero, evidentemente van a ser las armas peores, pero yo pienso que son bastante mejor que la caja que hemos visto. Aquí tenéis la Negev FBI, la estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es igual que la MP5, lo que pasa que yo he encontrado una MP5 que es bastante mejor que la de FBI. Como veis aquí la tenemos en pantalla y pienso que sería una auténtica locura que la hubiéramos tenido dentro del juego. Ahora pasamos a la Nova. Esta Nova yo cuando la vi dije es que representa el rango, es que esta Nova es una locura, es que debería estar dentro del juego. Y yo pienso que está muy, muy bien representada. Como digo, eso de que mezclen el rango con el propio nombre del arma me resultó bastante acertado. Y ahora vamos con la TEC-9, un arma que me ha hecho muchísima gracia. Pienso que está muy bien hecha. Hace referencia a que necesita 4 segundos para plantar la bomba. Por lo tanto, si tienes 3 tienes que correr como un cabrón porque no te va a dar tiempo. Y es una TEC-9 que a mí me mola bastante y creo que no hay ninguna parecida dentro del juego con este tono de colores. Ahora vamos con la Mag Case. Hace referencia evidentemente a las cajas que hay en CSGO. Además, como veis, tiene esa llave en el magazine, en el cargador. Y pienso que está bastante mejor que la Pop-Dog que han puesto dentro del juego. Evidentemente, todas las armas que vais a ver hacen referencia a algo de CSGO. He visto, bueno, he visto 200 páginas de skins, ¿vale? Y hay algunas skins que no tenían nada que ver con el juego. Seguimos. P250 de Fuse. Poco hay que decir. Hace referencia al ninja de Fuse, el humo. Como veis ahí, los CTs, el símbolo del de Fuse. Es una... Muchísimo mejor, como digo, que las skins azules que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el AUF, ¿vale? Que hace referencia a las gallinas. Yo pienso que el AUF que han puesto... Está bien que hagan referencia a la de Death by Kitty, que es la de los gatos. Pero la que han puesto, a mi modo de ver, es bastante fea. No sé. Yo como que... Pienso yo que la de Death by Kitty es bastante, bastante mejor. Y no han hecho ninguna referencia a las gallinas. Y yo pienso que esta AUF sería bastante más acertada que hubiera estado dentro del juego. Y seguimos con la M4A1S. No entiendo cómo no han puesto ni M4A1S, ni M4A4, ni AKS. Hay muchas armas que han faltado y que yo las pondría en esta caja. Ahora, como veis, hace evidentemente referencia a los colores de Counter-Strike Condición 0, si no me equivoco. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, también a mapas. No sé. Es una mezcla que le ha quedado muy, muy bien. Y por último, si tienen que poner un arma que haga referencia al 1.6, esta USP nosagia debería haber entrado mucho antes que las veretas. Yo no entiendo por qué han puesto las veretas cuando lo tenían tan a huevo de haber puesto esta USP. Ahora vamos a las armas moradas. Esta es la MP9 que os quería enseñar. De Aztec, un mapa que echamos muchísimo de menos. Y pienso que este arma está muy, muy bien hecha. También he visto una M4A1S, pero pienso que la MP5 le ha quedado bastante mejor. Es un arma impecable. Como digo, también he puesto armas que estaban dentro de la caja que ha salido oficialmente. La P90 Nostalgia. Pienso que es preciosa. Pienso que si es cierto que yo la pondría morada, no la pondría rosa. Es un arma que me alegra que haya entrado dentro del juego. Y otra arma que hace referencia al Condition Zero. En este caso, únicamente poniendo el modelo. Aquí tenemos esta MP7 Opening Shot. Como veis, haciendo referencia al modelo CT que tenéis en pantalla. Un arma que, a mi modo de ver, está bastante bien hecha. Seguimos. La Glock. Pienso que es un arma que está muy bien hecha. Es un arma que yo la pondría morada. De hecho, de las azules es la más cara. Y pienso que es un gran, gran acierto que haya entrado dentro de esta caja 20 aniversario. Y creo que está en la última arma morada. Scout Payback. Otra arma que, a mi modo de ver, ha faltado dentro del juego. El Scout. Un arma que la gran mayoría de nosotros usamos. Hace referencia, como veis, a la Operación Payback. Que seguramente muchos de vosotros no la habéis jugado porque es antigua. Pero es un arma que está muy, muy bonita. Y juraría que no hay ninguna Scout roja. Ahora vamos con las armas rosas. MP9 Hydra. Es una auténtica bestialidad este arma. La tengo yo en mi inventario. Y le ha quedado perfecta. Así que no tengo nada que decir de esta arma rosa. Vale. Yo creo que aquí va a haber guerra entre vosotros. Yo creo que esta. Famas es mejor que la que han puesto en el juego. La Famas Monarchy. Monarch hace referencia, evidentemente, a Comerstone. Como estáis viendo en pantalla. No sé. A mí me gusta más que la dorada. He de decir que la dorada no me parece fea. Yo la tengo en mi inventario y la voy a conservar y la voy a seguir usando. Pero pienso que esta es ligeramente mejor. Y me encantaría que me lo dijerais en los comentarios. Esta M4 es una auténtica locura. No entiendo cómo no han puesto esta M4 a 4 dentro del juego. M4 a 4K Clutch. El águila lo pone aquí. Hace referencia al hacer un Clutch. Todo está bien elaborado. Todo está bien explicado. Y visualmente decirme que no es un arma increíble. O sea, por favor. Por favor, Valvo. ¿Cómo no has metido esto dentro del juego? Es que me siento frustrado. Y bueno, vamos ahora por las armas rojas. AK-47 Propaganda. Un AK que mucha gente también quería ver dentro del juego. Un AK que me parece una auténtica bestialidad. Y de nuevo, un arma que no han metido dentro del juego. No entiendo el motivo cuando es un arma que es increíble. Pero bueno, Valve y sus cosas. Y por último, AWP Wildfire. Una AWP preciosa. No he visto ninguna mejor. Así que por lo tanto, arma roja que debería estar dentro de la caja. Y gracias a Dios la han puesto. Vamos a hablar de los cuchillos. Yo pienso que el que haya puesto skins al cuchillo del 1.6 ha sido un fallo. Yo lo que hubiera hecho es meter el cuchillo del 1.6 con su skin original. Y además que cada cuchillo del juego hubiese tenido la skin del 1.6. Yo pienso, a mi modo de ver, que hubiera estado mejor. Como veis aquí tenemos el Karambit. Os he enseñado el Bayonetta. O sea, yo pienso que hayan puesto skins al cuchillo del 1.6. No es del todo acertado. Como digo, pienso que hubiera sido mejor mantener la nostalgia con esa skin. Pero es lo que ha decidido Valve. Y esta hubiera sido mi idea y mi opinión. Si hubiera trabajado en la caja. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios. ¿Creéis que esta caja es bastante mejor que la que ha publicado Valve? Desde mi punto de vista lo es. Y veremos si meten alguna de estas skins en futuras cajas. Mañana nos vemos. Seguramente esta noche o mañana por la noche llegue la actualización de Halloween. Así que estad muy atentos al canal. Porque aquí tendréis toda la información. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!